Buenos días a todos. Les pedimos el favor, el respeto a la compostura, nos apoyen. El grupo de cuarto grado va a dirigir los honoros a la bandera. Les agradecemos su atención y su apoyo, su participación. Jordano, profesor Ernesto Hernández Medina, director de este planteo educativo. Queridos maestros, compañeros, alumnos, público, en general, muy buenos días. Vengan todos. Ustedes hoy lunes 11 de diciembre del año, el curso toca realizar los honores para lo cual hemos preparado un sencillo programa esperando contar con la participación respetuosa de cada uno de ustedes. La más bonita del mundo, como primer número tenemos honores a nuestra bandera nacional. Su firma es ya. Saludar ya. Abanderados más al frente. Ya. Abanderados más al frente. Ya. Ya, cubrir la banderada, ya. Paso corto, ya. Ya, bota a la izquierda, 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 ya. Ya, bota a la izquierda para hacer alto, ya. Ya, bota a la izquierda, ya. Como segundo mando, tenemos el niño de la izquierda, ya. A cargo de la compañera, el y por esto solicitó. Después del tercer tiempo iniciamos. Un, dos, tres. Mexicanos al grito de guerra, el acero apuestar yendo. Y retiembre su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembre su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Sinopatria, tu sienes de oliva, de la paz del arcángel divino. Que en el cielo, tu eterno destino, por el dedo de Dios se describió. Más osado, un extraño enemigo, por el barato sufra atrás tu suelo. De su patria, querida, el cielo, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, el acero apuestar yendo. Y retiembre su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembre su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Gracias. Como tercer número tenemos el juramento La Bandera, dirigido por el compañero Fernando Vargas Rosa. Compañeros y maestros, aquí con su expresión en el Parlamento La Bandera. Bandera de México. Bandera de México. Llegado de nuestros egres. Llegado de nuestros egres. Sigo la de la unidad. Sigo la de la unidad. De nuestros padres y de nuestros hermanos. De nuestros padres y de nuestros hermanos. Te prometemos. Te prometemos. Ser siempre viales. Ser siempre viales. A los principios de libertad y de justicia. A los principios de nuestra vida y de justicia. ¿Qué hacen de nuestra patria? ¿Qué hacen de nuestra patria? Una nación independiente. Una nación independiente. Humana y generosa. Humana y generosa. Como cuarto número, despediremos a nuestra bandera a su lugar de honor que le corresponde. ¡Firmes ya! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Firmes ya! ¡Firmes ya! ¡Firmes ya! ¡Abandelado a paso frente! ¡Ya! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Firmes ya! 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 !Firmes ya! ¡Firmes ya! 12 de diciembre ¡12 ¿Verdad? 12 de diciembre ¿Saben que vamos a festejar mañana? ¡Firita! ¿Qué vamos a festejar mañana? ¡Firita! ¡Firita! Mañana va a ser nuestra posada ¿Verdad? Mañana nos vamos a ir ya de vacaciones solamente hoy tenemos para trabajar ¡Échenle muchas ganas! es el último día de clases y mañana vamos a hacer nuestra posada, nos vamos a despedir y regresamos hasta enero, ¿sí? Ya saben la recomendación si van al baño bájenle y dejen los lavamanos abiertos y que tengan un bonito día ¿sí? Que se escuche un aplauso otra vez para todos Muchas gracias a todos los niños de todos los grados que estuvieron muy atentos y muy participativos colaboraron guardando una compostura correcta Vamos a pasar a los salones primero y segundo grado las niñas, avance por favor las niñas de primero y decíganla de segundo quinto y sexto grado avanzando las niñas por favor para acá señores, quinto y sexto grado ¡Gracias! ¡Gracias!